Hola, buenos días. En primer lugar quiero pedirles enormes disculpas. Yo tenía el compromiso de estar allí participando presencialmente de esta actividad. Saben ustedes que la semana pasada, en nuestra segunda candidata a diputada nacional, Josefina González, tuvo un accidente del cual está peleando para recuperarse, en el cual falleció un compañero, un militante, Ignacio Amaya. Y producto de esa situación, todo lo que teníamos programado para la semana pasada lo tuvimos que empezar a postergar para esta semana. Y en el momento que ustedes van a realizar esta actividad, yo estoy presentando nuestra lista de candidatos en la ciudad de Santa Fe. Así que les pido enormes disculpas por no poder estar allí, porque tenían muchas ganas. Muchas ganas de contarles lo que para mí es importante de la vida política y de la participación política y de lo que significa la política. A veces tan estigmatizada, tan desprestigiada. La política es la posibilidad que tienen los pueblos para producir transformaciones sociales. ¿Quiénes necesitan de la política? ¿Quiénes necesitan de las leyes? ¿Quiénes necesitan de la acción de alguien para que los defiendan? Bueno, la verdad es que lo que necesitan de eso son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, son los sectores más desprotegidos de la sociedad. Los ricos y los poderosos no necesitan ni de la política ni del Estado para defenderse. Les alcanza con su propio poder. Ahora, para tener la ley de asignación, para la asignación universal por hijo hubo que hacer una ley y esa la hicieron los diputados y los senadores. Antes, muchos años atrás, para el aguinaldo también hubo que hacer una ley. Para tener paritarias también hubo que construir una ley. Para cada una de las cuestiones que tienen que ver con proteger los derechos de los argentinos, con proteger los derechos de los sectores populares, se necesita de la política. Por eso, la política en el único motivo, en el único lugar que tiene sentido es para hacerle el bien al otro. Tiene que ser un acto de generosidad, tiene que ser un acto de desprendimiento. No sirven aquellos políticos que creen que la política es para beneficiarse a sí mismo. No sirven aquellos políticos que creen que son merecedores per se por alguna tabla de mérito o meritocracia para ser ellos los que tengan que ocupar determinada responsabilidad. El político tiene que estar imbuido fundamentalmente de sacrificio. Tiene que estar imbuido de generosidad. Tiene que ser capaz de ponerse en la piel del otro, de ponerse en la mirada de lo que le está pasando al otro. Cuando no pasan estas cosas, cuando uno no se pone en la mirada del otro, pasan estas cosas como hizo el gobierno, por ejemplo, de suspender las pensiones por discapacidad. El otro día me encontraba con una señora y me decía que estaba con un chico con una discapacidad importante porque estaba en una silla de ruedas su hijo y me decía que le habían sacado la pensión por discapacidad porque ella tenía un auto, era propietaria de un auto modelo 96. La verdad es que esas cosas terminan destrozando el corazón, terminan generando muchísima indignación, muchísima bronca. Entonces uno se pregunta, dice, ¿cómo alguien puede haber pensado en sacarle la pensión a esa familia, a ese chico? Bueno, la verdad es que cuando se sacan las cuentas equivocadas, dicen son 100.000 pensiones por 5.000 pesos. Por 12 meses significa tanto ahorro por año, bueno, uno se equivoca. Los ciudadanos no somos un número, somos ciudadanos de carne y hueso, que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. Y entre los derechos que tenemos es exigirle a los gobiernos y exigirle al Estado que la política sea utilizada para vivir todos los días mejor, para tener futuro, para tener expectativa, para tener esperanza, que es de las cosas que nosotros tenemos que fundamentalmente tratar de construir. Ustedes van a votar en esta elección. Me acuerdo cuando se dio el debate en la Cámara de Diputados para bajar la edad que permite el voto de los 18 a los 16 años. Muchos decían que no estaban en condiciones de votar, muchos decían que no sabían de qué manera. Bueno, cada vez que se otorgan nuevos derechos siempre se le imputa al beneficiario de ese derecho que no va a saber qué hacer con ese derecho. Ese mismo debate se dio en la década del 50 cuando se habilitó el voto a las mujeres. No siempre las mujeres votaron. Muchas veces, muchos años de la historia argentina no votaron las mujeres. Y cuando se le dio el voto a las mujeres también había algunos que decían que no le correspondía porque no sabían qué iban a hacer con ese derecho. Nosotros, y yo personalmente, estoy convencido que cuando uno otorga nuevos derechos lo que hace es que esa persona crezca en sus niveles de responsabilidad, en sus niveles de compromiso con el conjunto de la sociedad. Así que mi mensaje es que vayan a votar. La franja entre los 16 y 18 años, el voto no es obligatorio, el voto es voluntario. Ejercan ese derecho. Tienen la opción de no hacerlo. Pero yo les aconsejaría respetuosamente, humildemente, que ejerzan ese derecho. Y vayan a votar a elegir por el futuro. Ustedes son el futuro, ustedes son la esperanza. Yo tengo un hijo que está en cuarto año, tengo una hija que va a votar esta vez también por primera vez, tengo una hija que está en primer año de la facultad. Y todo lo que hablan ustedes y lo que charlan entre ustedes tiene que ver con el futuro, tiene que ver con los sueños y que tienen que ver con la esperanza. Piensen quién les va a poder garantizar que consigan su primer trabajo. Piensen quién los va a ayudar a estudiar. Piensen quién les va a permitir a ustedes desarrollarse como hombres o como mujeres, construir su familia, poder tener sus propios hijos, llevar adelante su profesión, su oficio o lo que quieran cada uno de ustedes hacer. Pero el ejercicio del voto es un ejercicio de esperanza, por sobre todas las cosas. No vayan a votar por el menos malo. Traten de encontrarle a alguien algo positivo, algo que los conmueva. Y si no, interpélenlos. Interpélenlos o interpélenlos claramente. Bueno, les vuelvo a pedir mil disculpas por mi ausencia. La verdad que tenía muchas ganas de estar. Les dejo un saludo, unas felicitaciones a quienes organizaron esta actividad. Y sobre todas las cosas, mis respetos a todos los chicos que nos están escuchando y que van a participar de la misma. Con mucha esperanza en el futuro. La Argentina es un país grande. Los argentinos somos un pueblo noble. Y alguna vez vamos a poder construir esa gran nación que todos deseamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!